Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast titulado El silencio de los locos. Hoy voy a leer la segunda parte de un relato titulado La tarde del diluvio. Si no has escuchado la primera parte, te sugiero que lo hagas ahora mismo, así entenderás mucho mejor lo que voy a contar a continuación. Y ya sin más, procedo. La tarde del diluvio. Segunda parte. Todos trabajaban sin descanso. Cada uno conocía su misión. Como un ejército bien entrenado, la cumplían con milimétrica precisión. Ultimaban los detalles para la cena de aniversario que los padres de Tristán ofrecían esa noche a un numeroso grupo de amigos. El día había sido estupendo y todo parecía estar a punto. Cuando eventos como este tenían lugar, Tristán se transformaba en el perfecto mayordomo. A él esto le divertía. De ese modo podría participar en una fiesta que de otra manera tendría que observar desde lo alto de las escaleras del comedor. Pero esa misma mañana había ocurrido algo a Tristán que le traía a maltraer. Había visto morir calcinada por un rayo arrosaura. Trató de prevenir a la muchacha. La impaciencia y su falta de tacto le hicieron ser demasiado directo, cosa que aterrorizó a la chica y enfureció a su madre. Con sus avisos, Tristán solo consiguió que la chica ya no diera a pie con bola durante el resto de la jornada. Su madre regañó a Tristán disgustada. No podías haberte estado calladito un poco, ¿verdad? Precisamente hoy, el día que más trabajo tenemos de todo el verano, vas tú y aterrorizas a la pobre rosaura. No sé qué le habrás dicho, pero ya estás pidiéndole perdón ahora mismo. Y déjame ahora, que no tengo tiempo para tus tonterías. Tristán conocía el desenlace de todo aquello y no podía permanecer allí, quieto y obediente, sin hacer nada. Un cuerpo como el de rosaura merecía algo mejor que acabar sus días como un pincho moruno achicharrada por un relámpago traidor. Todo parecía perfecto. Papá y mamá caminaron cogidos de la mano hasta la carretera, para esperar allí la llegada de los primeros invitados. Tristán les observaba a cierta distancia. Estaba contento por ver a sus padres en actitud tan relajada y cariñosa. Algo bien distinto de aquellas situaciones tan desagradables que se repetían con tanta frecuencia. Cuando papá prendió la llama de su mechero para encender un cigarrillo, ambos descubrieron un inmenso nubarrón. Aquella mole, negra y aterradora, se acercaba a gran velocidad. La casa parecía pequeña e insignificante. No hubo tiempo para reaccionar. Un chispazo gigantesco, como nunca se hubiera visto, estalló en el cielo abriendo las puertas al apocalipsis. Un cuchillo de fuego asesino cayó brutal e implacable sobre el tendido eléctrico. El rayo transformó la red en una línea en llamas. Todos los transformadores del valle reventaron. Lo hicieron uno tras otro hasta llegar al suyo. Este, que era el último de la línea, explotó con una violencia atronadora. El estallido cubrió la eléctrica atmósfera con un mar de llamaradas. Una humareda negra y densa dejó a oscuras a toda la comarca. Un territorio aterrorizado y ensordecido por un trueno, como los ancianos dijeron no haber escuchado nunca. ¡Rosaura! Los padres gritaron a un tiempo el nombre de la chica mientras corrían en busca de un cobijo en donde ponerse a cubierto. Un lugar que los resguardase de la gruesa y fría tromba de agua que desbordó los ríos e inundó sin compasión los campos sedientos de agosto. La casa era una densa negritud. Carlota lloraba desconsolada en algún lugar de la noche. Sus padres recorrieron hasta el último rincón de la casa gritando su nombre. Registraron cada recoveco que, a falta de luz eléctrica, un mechero pudiera iluminar. Carlota no aparecía por ninguna parte. Parecía habersele atragado la tierra. Un halo de luz blanca penetró por la puerta principal de la casa. La luz de una lámpara de camping precedía al padre. Luz que dirigía la búsqueda de la pequeña y les ayudaría a encontrar a Rosaura, cuyo estado y paradero eran un misterio para todos. En la más profunda oscuridad, entre las sombras, en el rincón más profundo de la casa, se iluminaron los enormes ojos aterrorizados de Tristán. —¿Dónde está Rosaura? —preguntó nervioso su padre. —No lo sé —respondió con dificultad el muchacho—. —No lo sé. —Pero no le ha pasado nada. Rosaura lloraba sumida en el desconcierto y atemorizada por los acontecimientos. Estaba cubierta de mantas y acurrucada en un rincón de su dormitorio. Jimoteó desconsolada al sentirse abrazada por la señora. Por fin, tuvo la sensación de sentirse a salvo. Esta la consoló en su llanto aterrado. Acarició sus cabellos todavía electricizados por la descarga. Al abrir los ojos, entre lágrimas, pudo distinguir a Tristán. Estaba en la puerta y la observaba sin saber qué decir. Tenía la mirada vidriosa y su respiración estaba rota por un llanto contenido. El aceite hervía en la sartén. El cuerpo de Rosaura se balanceaba con el rítmico compás del batir de los huevos para la tortilla de patatas. La sintonía de Howey 5.0 sonaba lejana en el televisor del salón. La señorita Francis aconsejaba con su inmensa sabiduría en el transistor de Rosaura. Rosaura se sintió observada desde el exterior de la cocina a través de la ventana enrejada. Tristán la miraba con temor y curiosidad a partes iguales. En su gesto se adivinaba una reprimida sonrisa. Ella trató de no corresponderle. En vez de querer estrangularlo por el mal rato que le había hecho pasar, Rosaura lo adoraba y no pudo disimular un gesto de complicidad. Volvió su mirada a sus quehaceres y concentró su atención en la tortilla que preparaba. Hizo una pequeña pausa, levantó la mirada y la dirigió hacia Tristán que continuaba observándola. Con una habilidad casi decente, sin dejar de mirar al niño, lanzó la tortilla por los aires. Ella dio un triple salto mortal para volver a caer en la sartén como si nada hubiera ocurrido. El pequeño sonrió ante una hazaña que, no por muchas veces vista, dejaba de sorprenderle. Rosaura le envió un beso que surcó feliz el caldeado aire de la cocina hasta posarse en la mejilla de Tristán. El niño la miró feliz. Sin pensarlo dos veces, afirmó sonriente. —¡Qué suerte que a veces me equivoco, ¿verdad? Queridas, queridos, así termina la segunda parte del relato titulado La tarde del diluvio. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Gracias!